¿Qué es lo que se llama Sara Jaramillo? Mi nombre es Sara Jaramillo, creo que soy médica veterinaria desde el que nací. Entonces cuando uno llega a un grupo poblacional que de pronto tiene estas mismas características y le cuenta que ese perro pasó por esos momentos, tiene un nivel de empatía muy grande y el proceso como para trabajar con ellos se acorta. Pues pirañas tiene como una costumbre que siempre copiamos los nombres de la gente que nos ayudó. Entonces pusimos el nombre de Eduardo, entonces ahí tenemos como todos los nombres de todos los que nos colaboraron. Yo estudié artes en la Universidad Nacional. Yo pues había hecho como videoarte, instalaciones, performance, pero ya cuando encontré el graffiti como que entendí que eso es una manera como más de impacto social. O sea, que eso yo lo pinto y eso se va a seguir viendo y todo el tiempo lo van a estar dialogando. Entonces me pareció que puede impactar más y que al tema que nosotros queríamos hablar, eso era el que necesitábamos. En el graffiti la manera de enseñar es en el error, en el error porque eso es un camello pues como de técnica y todo el tiempo estar boceteando y todo el tiempo estar pintando y todo el tiempo estar dibujando, así. Llevo como cuatro días haciendo esto y ya estoy más cansada. Ya cuando encontramos el graffiti pensamos que queríamos un hombre agresivo, que no fuera tierno y que no fuera como lo normal de la mujer, así. Escogimos pirañas porque sí pues es como ese animal que todo el mundo como estimatiza, pues como el carroñero, pero también eso tiene una función. Pirañas tiene un componente que es el social, que es obviamente que es de voluntariado, de hacer talleres gratis, de graffiti, de muralismo con niños y adolescentes. Chao, limping güey. Que nosotras tenemos un, tenemos pues como el componente más fuerte que es la plataforma que se llama Girls to the Front, nosotros la construimos en el 2017, porque en el 2017 cuando de enero a marzo hubieron como 43 feminicidios en la ciudad de Medellín y nosotros como pirañas estábamos asistiendo mucho a marchas, que hubo muchas marchas en Manrique, hubo marchas en varios lugares y estábamos como muy, pues como que nos estaba doliendo muchísimo esta situación y pensábamos como, como podemos hacer, que está fallando en nuestra sociedad y que es, y que, cuál es nuestro aporte como mujeres para evitar esos feminicidios. Muchas gracias. Es que muchas gracias. ¿Por qué nos estamos movilizando todas? Porque eso es importante para todas. Entonces dijimos, padre, hagamos una, hagamos una plataforma, hagamos una plataforma y que sea articulada, no sea solamente pirañas, no, articulada y que sea tan poderosa, que se vuelva un movimiento social. Nos animamos muchísimo a viajar, a viajar y buscar articulaciones y también como entidades que nos gestionarán esas cosas. Y viajamos, viajamos a Estados Unidos, a la ciudad de Lawrence, Massachusetts, viajamos a Ecuador y a Perú, con esa intención de buscar articulaciones, de buscar articulaciones con otras organizaciones de mujeres. Cuando, bueno, llegamos a Lawrence, está un colectivo que se llama La House, entonces allá hay muchas organizaciones que le apuestan mucho el graffiti al arte, el arte como terapia, como una excusa para hablar como de nuestras emociones, de lo psicológico, el bienestar de nosotras, las mujeres y también de todos. Entonces, pues enamoraron del proyecto y ahora en ese momento somos Lawrence, La House, Medellín, Pirañas y estamos liderando esa plataforma y eso estamos como moviéndola de una manera más internacional. Este año estamos enfocados en como la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes. Bueno, esta plataforma tiene como varias modalidades, como varias raícitas. Entonces, está la intercambios culturales, obviamente. Y está el otro que estamos en la prueba piloto, que serían las rutas de graffiti, que va a ser en la Comuna 6, 12 de octubre y Santander. Para esto, la plataforma se articula a un proyecto que es súper bonito, que se llama Mi Barrio se Pinta de Vida. Y este proyecto consiste en que varias organizaciones del territorio nos juntamos de parcería a hablar de nuestro territorio, de mirar cómo evitar que la violencia otra vez se robe jóvenes de la sociedad, seguimos con los talleres de graffiti, moralismo y también de arte-terapia, porque la mayoría de las chicas de Estados Unidos son psicólogas. Y estas psicólogas trabajan el arte como excusa para hacer trabajo social. La llegada de Pirañas también fue como una experiencia personal. Al inicio de mi tesis, me echaban escopolamina. Entonces, o sea, eso fue para mí como un detonante, porque yo me sentí tan frágil. Pero yo no sé, el arte es tan sanador, es demasiado bonito, porque me hizo dar como una catarsis. Por ejemplo, los lugares más abandonados son los que más, son más bacanos de intervenir. Entonces, miramos si pasan bastantes buses, si hay bastante transporte, si hay gente caminando constantemente. Ahí es como escondemos los espos. Pues como el mejor espos es el que más se transita. Nosotras siempre pintamos mujeres, entonces les toca acomodarse a eso. Siempre, siempre pintamos mujeres, porque nosotros queremos resignificar el papel de la mujer. Entonces, nosotras ya decidimos que nunca vamos a pintar. Pues obviamente nosotros pintamos hombres, pero pues siempre hay que poner una mujer por ahí, ¿cierto? Esperamos articular muchísimas personas y colectivos en todo el mundo. Esperamos viajar muchísimo, no quedarnos como en una sola parte, porque si queremos ser un movimiento social, tenemos que viajar y tenemos que articular y... ¿qué más queremos? No, eso es lo que queremos.